JJ Macías es uno de los hombres en tendencia, no quizá como él quisiera, anotando goles, siendo el delantero importante del Guadalajara el que marca diferencia con el talento que sabemos que tiene, sino porque bueno, se ha revelado desde el día de ayer que no fue convocado para el duelo de ida ante los diablos rojos del Toluca, y ahora le andan creando una polémica, según algunos una indisciplina, porque bueno, fue visto en un palenque de una reconocida feria del país, contento, disfrutando, pero que bueno, en medio del marco de la liguilla, de formar parte de un equipo como Chivas, entre otras tonterías que por ahí se sacan de la manga, lo quieren criticar, lo quieren señalar, y bueno, eso lo platicamos hoy aquí en Agustín Fútbol News, justas o injustas esas críticas a JJ, pues quédate, que ya arrancamos. Amigos de Agustín Fútbol News, qué gusto saludarlos, día de liguilla, día también del 118 aniversario del Club Deportivo Guadalajara, estoy grabando esto a horas de lo que es el arranque del duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla, ya debe de ser de la Champions, porque venimos de ver la Champions, el Bayern contra el Madrid, un juegazo, pero no, cuartos de final de la Liga MX, y si ustedes están viendo el video posterior a lo que fue este partido, pues también de una vez dejen en los comentarios esperando que sus opiniones sean positivas, y que se haya sacado un buen resultado, y no quedemos como dicen por ahí, ¿no? Antes de iniciar de lleno con el tema, gracias por estar conmigo, 118 años del más popular, del más querido, y del más grande, por supuesto, y que aquí siempre vamos a hablar de este club, al que tanto queremos, al que tanto amamos, por supuesto. Iniciemos de lleno con el tema. Le crean polémica a JJ Macías, el delantero, como les comentaba, ha sido tendencia en las últimas horas, porque bueno, en primera instancia, no fue convocado para el partido de ida contra Toluca, que está borrado, que hoy su salida parece inevitable, que ya muchos lo colocan en el Santos Laguna, gracias a la buena relación que lleva con Nacho Ambriz, con quien le fue muy bien, cuando era elemento de los panzas verdes de León, y ahora también porque, pues se ha filtrado un video, que vamos a comenzar a ver en pantalla, ahí en TikTok, donde bueno, a JJ Macías se le ve en un palenque, aparentemente en la Feria de San Marcos, allá en Aguascalientes, a finales del mes de abril, por ahí del 26 o 27 de abril, se sube este video a esa plataforma, pero que bueno, lo han comenzado a reventar recién en las últimas horas, donde bueno, JJ la está pasando bien, acompañado, etcétera, no está haciendo nada malo, pero bueno, el hecho de que esté en un evento así, en plena liguilla, o en ese entonces rumbo a la liguilla, de que está borrado, de que él pide oportunidades, pues muchos lo quieren tomar como argumento para criticarlo, para tundirlo, la realidad es que pese a que sí he visto aficionados del Guadalajara criticar este comportamiento de Macías, hacerlo menos, tundirlo, la mayoría de sus comentarios negativos vienen de otras aficiones, lo cual no es de sorprenderse, y que fueron ellos precisamente quienes empezaron a darle bola a este tema, sobre todo hubo una cuenta del americanismo, que decía, ay, los de Chivas revientan a Kevin Álvarez, cuando ellos tienen ahí a JJ Macías en un evento así, de verdad vamos a comparar el nivel de Kevin Álvarez hoy con JJ, que ni siquiera está jugando, lamentable, o sea, como dicen por ahí, con todo respeto, si no les cabe, no repartan, increíble esos argumentos de los americanistas, evidentemente es un tema del que quise platicar, porque bueno, está en tendencia y que bueno, es parte de todo esto del Guadalajara, ya en un punto de vista personal, sí creo que no hay nada que criticar de JJ Macías, no hay nada que criticar, para empezar, se le ve bien, JJ hasta donde yo sé, es un tipo ejemplar en su cuidado, no toma alcohol hasta donde yo sé, hasta donde yo sé lo que se ha podido saber, obviamente no meto las manos al fuego por él, ni mucho menos, pero sabemos también de la credibilidad de lo que le caracteriza a JJ Macías, era un tipo en exceso disciplinado, entonces no salió en mal estado, ni mucho menos, simple y sencillamente, no sé a quién fue a ver, pero bueno, la quiso pasar bien, Aguascalientes que está a una hora y media de Jalisco en auto, dos, si le pisas, o si le pisas más bien a una hora y media, a dos horas pasaditas a tiempo normal, entonces, yo no le veo absolutamente nada de malo, y también en ese contexto de que JJ, que a mí me pesa mucho, que se los he platicado en otros videos, a mí sí me parece mal que no esté tomado en cuenta por Fernando Gago, porque creo que es un delantero que te puede marcar diferencia, que puede darte mucho, quizá no como titular, pero sí como revulsivo al menos, pero si está borrado, si no está siendo tomado en cuenta, si ya le andan cantando las golondrinas en Verde Valle, si él incluso sabe que ya está más fuera que adentro, no es de sorprenderse que él vaya a distraerse, también yo creo que le está pasando mal, con todo y que bueno, pueda tener un ego muy alto, etcétera, una manera de distracción, no estaba concentrado con el Guadalajara, no salió mal, yo insisto, yo no veo una indisciplina, ni mucho menos, pero puedo entender a los que se indignen, está bien, digo, a final de cuentas, andar en este tipo de eventos, de jugadores que son mediáticos, a JJ que le encanta que hablen de él, para bien o para mal, y que juegues en Chivas, pues se presta siempre, a este tipo de cosas, a este tipo de malinterpretaciones, si lo podemos decir así, con todo y que JJ no haya hecho nada malo, es parte de estar un equipo como Chivas, que si te ven ahí, como en muchas de las ocasiones pasa acá en Guadalajara, en las famosas fiestas de octubre, te van a señalar, te van a decir que andas mal, etcétera, es parte de, así como Guadalajara da cosas muy bonitas, que de repente la afición te apapacha, que de repente la afición te da de más, ni se diga en temas económicos, en temas mediáticos para bien, pues para mal, también es parte de formar parte de un equipo, como el rebaño sagrado, entonces, pues JJ en medio de esta polémica, cada quien tendrá por supuesto, su punto de vista, aquí de eso se trata, de elevar el debate, la polémica, pero yo aquí no veo, no veo un mal comportamiento de JJ, si JJ fuera un tipo clave, que está recibiendo oportunidades, que el partido es al día siguiente, o pasado mañana, etcétera, lo que sea, y se le ve ahí con una cerveza, pues sí, ahí sí, yo sí creo que sí se podría decir algo, ¿no? Yo creo que acá en el contexto, de todos los argumentos, de todos los elementos, que les acabo de poner sobre la mesa, no creo que exista, algo para, para atacar lo demás, ni mucho menos, yo no lo veo así, pero bueno, es parte de esto, y que insisto, bueno, muchas de esas críticas, vienen de otras aficiones rivales, de que ya no tienen nada que hacer, de que ya no saben, cómo defenderse, ante el mal comportamiento, y mal rendimiento, de sus jugadores, que nos los vendían, como bombazos, entonces, pues es parte de señores, entonces, ya lo saben, su participación, es lo más importante, háganme saber, en la caja de comentarios, qué opinan, si ya vieron este vídeo, después del Chivas Toluca, también, háganme saber, en la caja de comentarios, y aquí, sigamos hablando, de nuestro equipo, que bueno, esperemos que es el inicio, de algo bonito, mi nombre es Agustín Jiménez, y los veo, en la siguiente.